Buenas tardes Si son nuevos aquí, mi nombre es Gaby Delgado y yo hago videos de financias, estilo de vida y viajes So, ya regresé y este, me tomé un little hiatus porque el mes de enero nada más, oh my gosh, ha sido muchísimo Empezando con que en el año nuevo no teníamos luz, no teníamos internet, estuvieron las tormentas aquí en California, específicamente Sacramento So, este, era mucho para empezar el año y luego empecé con el trabajo y estábamos bien ocupados Luego agarramos a este bebé, Diola Leo Es un poco tímido So, hemos estado trabajando con él, entrenándolo So, mucho ha pasado Pero hoy quería vloggear porque, este, acabo de llegar del trabajo Hoy es enero 26 Y acabo de llegar de la oficina Y así que me voy a poner a cocinar una cena para Iván y yo Si escuchan los ruidos que se escuchan por allá Es porque Iván está limpiando en el garage Así que, este, por eso hay mucho ruido atrás Pero, acabo de ir a la tienda Fui a mi ranch So, voy a enseñarles que compré para hacer un espagueti verde con pollo Ok, so, en la tienda compré una pechuga de pollo Y un hueso, esta la vamos a cortar ahorita Y luego agarré crema de queso Crema Cicantro Y, este, chiles poblanos Agarré cuatro porque dos estaban medio chiquitos También vamos a ocupar este aceite Y Nor suiza Y yo voy a agregar este garlic salt Me gusta usar esto para sazonar el pollo Se puse un comal aquí en la estufa con un aluminio Que no se peguen los chiles Y ahorita ya lavé los chiles Los, este, sequé Y los puse a que se tuesten un poco Para quitarles la piel Ya tengo mi bolsita también para Que, este, suden un poco para que sea más fácil quitarles la piel So, ya piqué el pollo y ya lo sazoné Ahora voy a mezclarlo y le voy a prender a la estufa Miren mis asistentes durmiéndose en el trabajo ¿Está que sí? ¿Te estás durmiendo? Mi otro asistente ¿Te estás mimiendo? Ya quité los chiles del comal Y, este, ya los tengo en la bolsita con el vapor Y luego Iván me va a ayudar a pelarlos Y también ya está cocinado el pollo Así que lo dejamos aquí al lado Y estoy calentando la agua para hacer el espagueti Ya echamos nuestra pastita Y vamos a esperar 7 minutos para sacarlo Ok, so, ya, este, limpiamos los chiles Y les quité la mayoría de las semillas Y luego allí va cilantro, crema y el crema queso Solo le eché la mitad del crema queso y la mitad de la crema So, vamos a moler todo esto Y ya le puse un poquito de aceite a la misma cazuela que usamos para cocinar el espagueti Y ya molimos todo el espagueti Y se lo vamos a echar Ok, ya he hecho la salsa Ahora, este, vamos a ponerle una cucharada de nor suiza Puede ser de tomate o de pollo Yo escogí de pollo Y ya la mezclé Y vamos a dejar que empiece a hervir Y cuando empiece a hervir Le vamos a poner el pollo y el espagueti Ya está listo para servir Y ahora, provechito Vamos a cenar Oh, honey No sé Vamos a comer Hasta Leo está comiendo por allá Ya comimos Ahora estamos en el sillón Vamos a mirar Harry Potter Good morning So, ayer me quedé dormida en el sillón Mirando Harry Potter Porque estaba cansada Así que vamos a continuar el vlog hoy So, hoy es viernes Y trabajo de casa los viernes Este, ahorita está allá Y van con el bebecito Leo No sé si lo escuchan Pero me tengo que alistar para el día Les voy a enseñar mi rutina de la mañana Como mi skin care Y los productos que uso Porque lo he estado haciendo ya en TikTok En modo corto De video cortos Pero aquí hace mucho que no les enseño Los productos que estoy usando ahora Ok So, el primer producto que voy a hacer Es el Naturium Niacinamide Cleansing Jelly Este me encanta Para limpiar la cara Este, si no tienes maquillaje Este es tu primer cleanse Pero si tienes maquillaje Este lo usas después de quitarte el maquillaje So, sale como una gelatina Y nada más lo mezclas Ahorita les enseño Ahora que ya nos lavamos la cara Vamos a usar este toner Que es de la marca Peach Slices Que es de la marca Peach Slices Y supuestamente tiene papa de caracol Que me da un poco de asco Pero trato de no pensarlo Porque este Supuestamente es muy bueno para la piel Es un ingrediente muy bueno para la piel So, eso nada más lo hago Para quitarme todo lo que se queda Que no puedo quitar el jabón Después del toner Vamos a usar la vitamina C Para la cara La vitamina C Este, recomiendan que la usen en la mañana Luego también tengo Una crema de vitamina C De Ole Hendrickson Esta la he usado Casi ya por años Y esta crema va abajo De los ojos Voy a irme pongo un poquito de más Y Este Supuestamente hidrata Y Este Te hace ver más despierta ¿Es cierto? No sé Pero me gusta Como me hidrata abajo de los ojos Después lo seguimos Con nuestra cremita Esta es De Notarium también Y es el Multi Peptide Moisturizer Todos los productos de Notarium Los pueden encontrar en la Target También tienen su propia página Y este También venden algunos de sus productos En Amazon En lugar de seca la cremita en la cara Vamos a ponernos una mascarilla Para los labios Esta es de la marca Laneige Y también la he estado usando Por unos años Ya Esta usualmente la encontraba en la Sephora Pero Últimamente la he estado viendo también En la Marshalls So Si quieren agarrarla Y la quieren agarrar a descuento Vayan a la Marshalls Y ya por último Nos vamos a poner nuestra crema para el sol Yo uso la de Shiseido Urban Environment Este Esta Tiene Hyaluronic Acid Y supuestamente no tiene aceite Son de laquitas Para que Se mezcle bien Y luego ya Me pongo yo La línea de 3 De 2 Y luego Me lo aplico por todo La cara Y el cuello también Pero cuando uno se pone la crema Este Como que se desaparece Y No se mira Aceitosa So Estos son mis productos Que uso en la mañana Ya estoy lista De mi cara Y mi skin care Y todo eso So Voy a peinarme Cambiarme Y nos vemos en un momento Ya es lunche Y miren Iván sacó al Bebé a hacer pipis Pero no quiere Miren el asistente de Iván Muy trabajador El señor Se está dormiendo en el trabajo Miren el asistente de Iván 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 Miren el asistente de Iván